Música Llegó Navidad, nos une la paz, la fe, la esperanza y el amor Luces de colores, comienza a brillar, se escuchan las canciones y es que llegó Navidad Otro año que se queda atrás, muchos momentos por recordar, ahora muchos sueños por cumplir Y la familia de Mojos TV quiere ser parte de tu familia en esta Navidad Un ambiente de alegría, ya se comienza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad Celebremos las cosas buenas de este año y las mejores que vendrán En el 2019 queremos que sigan siendo parte de nuestra programación y sigan siendo parte de nuestra familia del canal A nombre de toda la familia de Mojos TV queremos desearles que la paz, el amor, la alegría, la salud Y todas las cosas buenas reinen en sus hogares en esta Navidad Y que este año venidero sea lleno de éxitos para todos ustedes Música Música Música